¿Qué tal mi gente? ¿Todo bien? Yo no estoy bien porque este video produjo varias emociones en mi Y ustedes van a verlo Te voy a enseñar un clip de una predicación de un pastor americano, Tim Russell Que en su predicación hace una imagen un poquito preocupante de Jesús Y dice unas cosas que, bueno, mira Pero you know that the enemy is a counterfeit, right? He ain't the first one to make it rain Literally, he's not the first one to make it rain I could take you to Genesis To prove to you who the first person was that made it rain But scripture said that manna came from heaven And it was bread to them We don't make it rain on booty cheeks We don't make it rain on strippers We only reverence one stripper And that's the one that took off glory To put on humanity And then get butt naked on a cross To die for both you and me The only stripper I'm in love with Is Jesus And he's the one that puts that bread in my pocket That bread in my pocket I got bread in my pocket I got bread in my pocket Ah, me voy a dar a mi algo Me voy a dar a mi algo Ustedes saben que yo casi nunca hago videos así Porque realmente, lo he dicho antes Y lo vuelvo a decir Yo no soy un policía de doctrina Pero realmente es increíble Esta predicación de Tim Ross La imagen que trae Y realmente como que me ardía el corazón Cuando yo veía esto Porque tengo un par de cosas que decir Como saben, yo estudié teología Y especialmente estudié teología Con concentración en pastoral Y aunque no soy un pastor Si creo que hay unas cosas en este video Que yo estoy como que calificado Para poder comentar Primero que nada, Tim Ross Es un hombre que ha influenciado bastante El cristianismo en Estados Unidos Y eso hay que reconocerlo Es una influencia positiva En el cristianismo en Estados Unidos Y realmente muchas veces Dice cosas bastante inspiradoras Pero yo creo que por ahí mismo Hay el problema Y es que hoy en día Como que todo el mundo quiere decir Algo que te explote la mente Todo el mundo quiere decir algo Lo más profundo Una conexión oculta en la Biblia Que nadie había visto Y que ellos descubrieron Y wow Y esas son las predicaciones De hoy en día Como que buscando Sorprenderte Explotarte la mente Buscando revolcarte la vida Y los predicadores Muchas veces tratan De ser súper creativos Para poder traer la predicación Y eso no está mal Eso está súper cool Eso se hace Hay predicaciones que yo he disfrutado mucho Que realmente me han edificado Que me han explotado en la mente Y que tienen conexiones Como que ocultas De la Biblia Pero Pero Esto está llegando A un nivel tan grande A un nivel tan lejos A un nivel tan astronómicamente Ridículo Que tratan de cada vez Encontrar una conexión Aun cuando no está ahí Como que tratan de ser creativos Tratan de ser los que te explotan la mente Y llegan a hacerlo De manera irreverente Decir que Jesús Es un stripper Es blasfemia Es literalmente blasfema Yo en una predicación Puedo comparar a Jesús Con un skater Con un atleta Puedo hacer diferentes imágenes de Jesús Pero está cool Porque Esos son deportes divertidos Pero Comparar a Jesús Con un trabajador sexual Con una imagen erótica Que usan grupos anticristianos Para burlarse de nosotros Que realmente Es ofensiva Es ofensiva A uno como cristiano Tener que ver E imaginarnos A nuestro Dios De esa manera So Yo no soy el más religioso De ninguna manera Y tampoco estoy diciendo Que Tim Ross No sea un siervo de Dios Estoy diciendo que Se le fue la mano Y yo creo que Se le fue la mano De verdad De verdad Se le fue la mano Full, 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 full Porque Queremos ahora Todas las veces que predicamos Y ustedes saben que En este canal Yo he dado consejos de predicación Y yo trato como que De enseñarles A ustedes Que cuando tengan que dar Su testimonio a su iglesia Cuando tengan que compartir La palabra La verdad Como estructurarnos Como hacer bosquejos Como paso por paso Como tú puedes hacer Una buena predicación Eso es parte de mi misión Aquí en este canal Pero mano Esto ya lo están llevando A un nivel demasiado lejos En el que quieren hacer Estas conexiones Quieren ser los más creativos Cuando el evangelio es simple El evangelio es sencillo Las verdades del evangelio Son llanas Y si Si estás en la iglesia Suficiente tiempo Siempre es lo mismo No cambia lo que Jesús Hizo por nosotros Y nosotros lo vamos a tener Que seguir repitiendo Entonces ahora Como que se han aburrido De eso ¿Cómo es la manera Más creativa En que yo te puedo decir a ti Lo que Jesús hizo por ti? Y yo creo que Ya tenemos que parar Ya tenemos que bajarle Ya tenemos que trazar Las rayas De que mira Hasta cierto punto Hay un límite Y este es el límite Hacer imágenes eróticas De Jesús Aunque sea con palabras Me parece a mí Que hasta ahí Es que deberíamos llegar Y quería decirlo ¿Verdad? Porque sé que hay muchos De ustedes que quieren ser Predicadores que quizás Hasta miran a Tim Rosa Pero que Sepamos que el evangelio Es sencillo Que el evangelio es simple Que somos llamados A predicar y a testificar Que no tenemos que ser Los predicadores Más explotamente Que existan Para poder hacer eso Efectivamente El Espíritu Santo Cuando nosotros prediquemos Es el que se va a encargar De llegar a los corazones De convencerlos de pecados De que ellos puedan convertirse Nosotros estamos predicando Y aunque sí tenemos que Tenemos una responsabilidad De prepararnos Y de hacer lo mejor De nuestras capacidades Porque nuestra predicación Sea la mejor predicación Que podamos ofrecer Desde un altar En la calle En tu trabajo En tu universidad Pero tenemos que saber Que hasta cierto punto No nos toca a nosotros Que le toca a Dios Y yo creo Que en cierta manera Esta loquera De este video Y es un ejemplo Del hombre tomando las cosas En sus propias manos Del hombre queriendo Hacer Las cosas A su manera Este pastor Mucho respeto por él Pero esto que dijo Es una blasfemia Y yo creo que No se debería hacer Y quería verdad Hacer este video No por humillar A Tim Rosa Como yo dije Verdad Yo no soy un policía Doctrina y yo no suelo Hacer estas cosas Pero para que podamos Ver esto Y aprender A confiar en Dios En nuestra predicación A no complicarnos Tanto la mente A no tratar De seguir haciendo Estas imágenes Cada vez más Exóticas De Jesús Que llega a un límite Ridículo Porque esto es ridículo Es estúpido Es feo Y es hasta blasfemo Así que verdad Que nos cuidemos De eso Eso es todo Por este video De nuevo No lo quiero hacer Juzgando a nadie Sino a las ideas Las cosas que se dijeron Estoy haciendo un juicio Si pero es del acto De pararte Y decirle una cosa Tal como la que se dijo So realmente No es contra la persona Yo no lo conozco Verdad No tengo nada En contra de él Pero si creo que Esto es una cosa Que es súper estúpida Y no se debería hacer Y yo creo que lo hizo Lo hizo mal Es un error Te traigo este video Verdad Para que tú también Puedas evitarlo Quizás no sea lo mismo Pero que no caigas En algo así Por intentar ser El predicador Más creativo Persigue tu propia identidad En la predicación Confía en Dios Que a pesar de que El evangelio Pareciera simple Para nosotros Que ya lo conocemos Para las personas Que nunca han oído De Jesús Es la transformación Que necesitan Como en algún momento Tú necesitaste Y Dios A través de tu predicación Aunque no seas el más Que sabe Aunque no seas el de las mejores Imágenes Te va a utilizar Para transformar vidas Porque él nos pidió Que fuéramos por todo el mundo Y predicarnos el evangelio Suscríbete a este canal Y suena la campana De la iglesia de YouTube El 99.9% De las veces Lo que subo son videos Hablando sobre la Biblia Cómo podemos entenderla mejor Por eso escribí mi libro Los 10 mandamientos Del estudio bíblico Que te lo voy a dejar también Aquí en las tarjetas Para que lo puedas chequear Si te interesa Hacer estudios bíblicos Más profundos Asegúrate de suscribirte Y sonar la campanita Y dejarme uno de estos En este video Eso es todo por este video Los quiero Los amo Y te voy a dejar Algunos videos De algunos otros errores Que nosotros comotemos A la hora de predicar Y cómo evitarlo Te veo allí De llamadas perdidas De parte de Dios Y aún no contestas Cómo esperas lidiar Con esa depresión Toma la decisión Elige la respuesta Acepta la propuesta No piche Luego te arrebalas Bajando la cuesta Esto es la verdad Que hacer libre No es una tribu en encuesta Pichar para ti Es trivial similar Tal como hace el conejo El concepto real Debes de asimilar Aplicar y agarrar el consejo Debes de asimilar Debes de asimilar